Precisamente por su pregunta, le quiero decir que han sido dos reporteros los que han preguntado aquí sobre el informe desplazados. Usted preguntó y a la misma semana se le dio el reporte sobre los desplazados de Michoacán. Se le entregó por parte del área de comunicación nuestra, pero no vimos que publicara nada, pero se lo volvemos a dar con mucho gusto. El otro informe se le dio al periódico La Jornada y ellos publicaron la nota en ese momento. Ahora, como fue la instrucción del señor presidente, con mucho gusto y de inmediato él nos instruyó de entregar toda la información que se tenga sobre el tema de desplazados. El señor le solicitó solamente para el tema de Michoacán, son varios estados los que mencionamos en esta ocasión y era a nivel nacional y que le dijeron que se iba a hacer la presentación aquí, por eso tuvimos la insistencia. Nosotros nos fuimos con la primera vez que preguntó y lo vimos claro y si era Michoacán, no de ninguna manera. Entonces, vamos a entregarle con mucho gusto y como fue la instrucción del señor presidente, el reporte completo. Porque ya terminó mi turno.